WENDY QUEEN LA PRIMER SONIDERA DE TETEL ROCK EN MÉXICO Aguas con la rodilla del tal Tavo El Taboracho Y el que se lleva se aguanta, nomás cabe recalcar Somos hombres o payasos Durante tu vida te sentiste en mi caiga Somos cabronas y chingonas No te pienso en que ven Sabes que vas a triunfar ¡Échale! 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 Levanten a los caídos, levanten a los caídos Brincando El puño arriba, banda, el puño arriba Arriba, arriba, arriba Esa banda cabrona chingona Tercera llamada para la partida De Pastel, ya me era de Machubert Sonido Mr. Chayo de parte del Teddy La gente de Tlatelco, Chimalhuacán En Chines y el Barrio Sagrado de los Zitanos Cerrado 12 de junio El tiburón Los lentos en la tercera Vámonos, banda La banda que piensa ciudadana El nene y el barrio de los rancheros La banda del sombrero, su gobierno poderoso La banda borracha Siempre con la Wendy Queen, gracias El famoso nene ¿Ya? Ya hubo caídos Ya hubo caídos No, si se van a llevar así Las...